hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco como pueden ver miren a la que tengo aquí al lado es porque ella está ansiosa de seguir platicando que vivió en el salvador así es que bueno aquí tenemos a la tía morena para los que no la han visto si todos la yo sí digo que hay tanta gente que los ven pues no sólo a mí que los ven a todos y yo estoy agradecida con todos ustedes por estar allí siempre pendiente en los vídeos en todo pero yo quiero contarles la salida que tuve de allá de donde dina mirinita eso es triste yo pensé que iba a ser fácil pero viéndolo bien eso es duro la despedida aunque yo yo siempre me dirijo a dios diciéndole que me dé fuerza pero hay momentos que se quiebra uno yo no 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 pude me quebré tanto que eso pide es yo creo que eso no se grabó verdad no por eso podemos platicar un poco ok el primer vídeo que grabamos nosotros en el camino realmente como ustedes se dan cuenta no lo grabamos saliendo de la casa lo grabamos ya íbamos un poquito retirado fue cuando ya subí este vídeo y se pudieron dar cuenta porque porque tía morena desde que los despedimos creo que don maury ha grabado grabó un vídeo que es más creo que no lo digo mucho cuenta que estaba grabando y le quedó muy bonito y yo acabo de ver el vídeo este yo ya lo vi también y si ustedes no lo han visto vayan al canal de un maury y ahí van a ver el vídeo porque incluso ayer creo que subió un vídeo y me dijeron me dijeron que no habían visto la despedida hasta cuando nosotros salimos de la casa entonces don maury si grabó ahí y se ve bonito cuando los despedimos y todo eso pero ese fue el motivo que no grabamos porque la tía morena cuando salió de la casa de mi hermana pues se puso mal y todo así triste y así por eso yo no no grabé hasta ese momento porque dije yo bueno realmente pues uno se pone triste saber de que de que compartió tanto tiempo o sea no fue tanto pero compartimos tantas cosas que dormir nosotros no dormimos por estar todo el tiempo compartiendo ahí en familia y la entendí a ella porque también yo venía así un poco triste o sea en dejarlos a todos allá y por eso no quise grabarla yo pienso que ese momento fue de ella así y todo eso no es lo que tenía no eso fue ese fue un momento digamos que para para la familia allí porque mirinita también se destrozó se cayó abajo dije dios mío santo que los de fuerza porque es un es un día es un que eso no yo creo que a mí no se me va olvidar porque esas despedidas y son tremendas pero yo no podía platicar ahí aunque hubieran querido grabar yo de nada hubiera servido pero hubieran visto pues pero ya después que ya veníamos en el camino que ya además no no lo subimos al carro fue así esperamos un tiempito ya que todo se calmo y ya cuando lo subimos al carro y ya arrancamos ya después que ya tito grabó el vídeo web todavía yo me sentía pero ya había pasado aguantó aguante y ahora que vaya voy a aguantar para hacerles un vídeo bien hecho desde que ya estemos arreglando las cosas y subiendo las maletas a la troca o lo que sea que llevemos para que vean cómo es una despedida pero ya me pasó la primera que ya es una experiencia y yo le voy a decir de ahí estén pendientes en los vídeos porque en esta vez saben que yo voy a hacer el chismos con la tía morena todo lo que mis ojos vieron que ustedes no los han visto pero yo se los voy a contar o sea porque miren tía morena le pasaron muchas cosas por allá que eso las cámaras no lo grabaron pero yo les voy a contar que fue lo que pasó y todo eso ahí poquito por poquito pero lo bueno es que tía morena es una guerrera y aguantó mucho que a ella ella le pasaron tantas cosas que realmente hasta yo estaba nervioso andaba bien nervioso cosas en el salvador cosas en el aeropuerto donde quiera le pasaron tantas cosas que yo por un momento me puse bien nervioso en el aeropuerto así es que que les puedo decir a ella soportó todo eso pero pero yo yo le voy a decir yo soy no sé cómo decirles yo soy bien nerviosa yo de nada es me agarra que el temblor en el cuerpo cuando veo algo que que va a pasar o algo así pero me pasó en el en el aeropuerto del salva lo que me pasó ahí en el aeropuerto del salvador yo sentí horrible yo dije ay dios mío dame esa lucecita que necesito para no dar a demostrar que por dentro me estoy muriendo y así fue resistí tanto y contesté todas las preguntas que me hicieron y así fue nada bueno para comenzar les digo ustedes van a decir ah don tito pero es que lo están diciendo que es tanto les pasó ok les vamos a contar la llegada la llegada de la vega a el salvador que fue lo que es lo que sucedió ok por ejemplo él me voy a brincar todo esto no les voy a platicar lo del aeropuerto acá pero llegando al salvador todos íbamos bien felices contento yo con la tía morena tía morena mire mire el aeropuerto mire qué bonito el salvador y todo eso felices íbamos felices hasta ahí todo era color de rosa como dicen es verdad ok el problema fue que ya cuando bajamos bueno no sé si yo sé que algunos van a conocer y algunos no van a conocer pero ahí se lo hay unas escaleras para bajar cuando bajamos a las escaleras ya para salir ya recoger las maletas recogimos las maletas tranquilos bien felices y todo eso lo pusimos en el carrito lo malo fue el bendito perro no 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 es que miren les digo había un perrito tan bonito o sea muy bonito el perrito sí claro muy bonito eso sí les voy a decir pero qué pasó con el perro una maleta de la tía morena el perro fue y no se quitó se echó el perro ahí enfrente de la maleta y todo no se quitó hasta el perro ahí hasta la cabecita del perrito tan bonito el perrito la cabecita la maleta y la 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 seguridad que andaba allí la security no sé el policía y me dice a mí se dirigió a mí y no a él y le dice de quién es esta maleta y como yo mis maletitas les puse un cordoncito de un vestido mío pues para conocerlo lo rompí y mis dos maletas que iban allí van marcadas y le digo yo es mía dice bájela y ya pues yo iba tranquila pues yo pues como yo no llevaba nada pura ropita que llevaba para allá para para mí gente y para mí ni tan y dije pero y por qué le dije que está pasando le dije yo a la muchacha me dice no te voy a te voy a revisar esta maleta y nomás esa me va a revisar le dije yo y me dijo sí porque es en esta que es que el perrito te ha detectado algo y dije yo dios mío bendito me echaría algo lucerito así me echaría algo lucerito que no es debido de que venga en la maleta pero yo siempre así ya empecé yo a temblar y aquello pero ya yo dije me encomendí a dios y dije dame fuerza señor mis maletas vienen limpias no traen nada y ya le dije ok le dije está bien y ya le digo a tito bájeme la tapa y ya porque pesaba 50 libras ya él me la me la bajó y ya dijo ella esto los mandó para el cuartito para otro cuarto dije yo dios mío que no me vayan a dejar sola allí con la persona que me va a revisar la maleta me vaya a salir salir algo y yo no vaya a poder contestar alguna pregunta que me haga y no pues si él él como andaba conmigo si entonces lo fuimos al cuartito porque el perro detectó algo en la maleta y incluso me pidieron el pasaporte bueno le di el mío le pusieron un sticker para ir a revisar y un sticker a la maleta lo fuimos a revisar la maleta y cuando llegamos allá la verdad yo sabía de que pues no llevamos nada o sea así pero no deja de ponerse nervioso uno yo me puse nervioso también nada más que yo no se lo daba a demostrar a la tía morena y fuimos y al señor que estaba ahí que los iba a revisar la maleta dice que traen en la maleta y le digo no pues nada y le digo pero desengaña si usted mismo pues revísenla y dice bueno dijo ustedes tienen perritos dijo en la en la casa y dice tía morena si tengo una perrita y entonces dice oh entonces si no traen nada dice pues puede ser que la perrita dice el olor de la perrita sintió el perro y por eso es que ahí pero ya ella me sentía como que ya puedo descansar y yo pues yo si yo es que mi perrita la de melani la de mi nietecita que una perrita chiquitita así y ella como tiene su casita y la valija cuando la saque y ya para echar las cositas pues la perrita me tira dentro de la de la valija y ese olor quedó en mi valija así es que ese fue el motivo de que el perrito el que bueno ahí en el aeropuerto andan perros para detectar si trae lleva comida porque los explicaron no dice este puede ser que traen comida o algo así pero este perro es para detectar comida o sea pero en este caso dice no fue comida porque ustedes no traen comida lo que detectó fue el olor del perrito así es que eso fue todo todos los nervios que pasamos fue porque llevaba el olor de la perrita de aquí que tiene tía morena y eso fue todo pero yo este video el motivo es que estamos grabando y decirte de que le pasó a la tía morena es porque si un día usted va a no sé al salvador yo voy a hablar de salvador porque es donde los pasó si a ustedes les pasa lo mismo que ustedes saben que no llevan o sea que todo va bien y les dicen o no les vamos a revisar la maleta no se preocupen no tienen por qué preocuparse puede ser algo un olor del perro que tengan ustedes o así aparte las personas son muy amables no no le faltan el respeto a nada le ayudan a abrir la maleta le cierran cuando cuando ya terminaron de hacer eso ellos mismos le ayudan a meter todo a como lo llevaban así es que no se preocupen todo va a estar bien nada más que pero yo ya el miedo me pasó ahí tuve ese susto y falta mi gente hermosa falta todo así es que que le puedo decir muchas gracias por todo muchas gracias por andar con nosotros estas son cosas que ustedes no vieron que los pasaron fuera de cámara y entonces así es que muy agradecidos y aquí que la tía morena siempre es feliz siempre tiene una sonrisa y déjenle en los comentarios porque ya saben que como se pone ella contenta feliz y mire no y falta la llegada no esto ahorita y este 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 video ya ha sido ahí pues le vamos a platicar qué pasó qué pasó de verdad qué pasó cuando llegamos donde vino a medianoche porque eso eso no se grabó eso no se grabó porque porque está oscuro y luego todo lo que pasó pero en otro video va a ser bueno en otro video le vamos a ir así es que sí si usted ve este video no se pierda la llegada cuando llegamos a yandadina y todo lo que pasó así es que dios me los bendiga muchas gracias por el apoyo que le hagan al canal y gracias por dejar su like sus comentarios y los vemos en el próximo video bye bye gracias por estar ahí